Compartir con ustedes que el objetivo de esta actividad denominada pasantía entre comités de alimentación escolar es un aprendizaje entre pares. ¿Cómo así? En este caso la institución educativa 82403 de Santa Rosa, de aquí del distrito de Celendín, es la sede para que otras instituciones educativas que vienen por ejemplo desde Sucre, vienen de Guasmín, vienen de La Nueva Esperanza, vienen de Zorochuco, puedan ver que en condiciones similares a sus instituciones educativas en cada uno de sus lugares, el servicio alimentario puede prestarse de mejor manera. Las instituciones que han sido convocadas para que puedan participar en esta actividad son instituciones que tienen algunos problemas, el horario del servido, el involucramiento de los padres de familia, cómo es que con la comunidad educativa en general, trabajando en equipo, sí se puede conseguir los objetivos que el programa contribuye, que es mejorar los logros de aprendizaje a través de un consumo oportuno de los alimentos y un trabajo articulado con los padres de la familia. Santa Rosa tiene la experiencia positiva desde el año pasado. En el año 2018 ya Santa Rosa, a manera iniciativa propia, decidió participar en el encuentro regional de CAES. Entonces, ¿qué es esta actividad? Es a nivel regional, primero se invita a las instituciones que quieran participar de este concurso, primero es a nivel de provincia y luego a nivel de región. En el caso de la unidad territorial de Cajamarca 1, que estamos presentes en ocho provincias, la institución educativa de Santa Rosa de aquí de Salendín ganó este encuentro regional de CAES entre otras siete provincias, que estaban Cajabamba, Cajamarca, Contumasá, Hualgayoc, San Miguel, San Pablo y San Marcos. Y esta institución quedó elegida como ganadora por la experiencia positiva que tiene en el servicio alimentario escolar. Eso nos permite que pueda haber sido la sede donde el resto de profesores, vuelvo a repetir, puedan aprender de cómo se hacen las prácticas del servicio alimentario. Probablemente ya cuando le ve luego usted un paneo general de las actividades, ha visto desde antes del consumo de los alimentos, los niños tienen la práctica de lavarse las manos, prácticas del desarrollo de algunas actividades de valores, como rezar, como cantar, como motivarse, antes del desayuno, luego consumen los chicos el desayuno y al final de ello, por ejemplo, hemos podido observar también luego el cepillado de dientes. Si nosotros vemos aquí en la institución educativa, vamos a poder ver, por ejemplo, pegado a las paredes han puesto también sus huertos escolares, igual en otras instituciones tienen actividades prácticas de reciclaje de lo que es llantas, por ejemplo, donde también sirve de maceteros. Los profesores probablemente ya cuando expliquen ellos van a poder mostrar cómo es que a través del servicio alimentario también pueden hacer sesiones pedagógicas para que el alumno no solo aprenda en teoría, sino también en la práctica cómo alimentarse mejor. Le estaba mencionando, está viniendo la institución educativa Santa Rosa, también del distrito de Sucre, en la parte alta, viene de Salacat, de Zorochuco, se ha convocado a Molino Pampa, de aquí del mismo Celendín, se ha convocado a La Congona del distrito de Guasmín y a La Nueva Esperanza en el distrito de la Libertad de Payán. Cinco instituciones en total se ha convocado. Sí, estas calificaciones o estos criterios de calificación principalmente tiene que ver con diferentes aspectos de organización. No todas se repiten las mismas, pero hemos tenido, por ejemplo, hemos evidenciado que uno de los problemas es el horario. En algunas de estas instituciones, a manera de elección, los padres dijeron que mejor es tomarlo a las 10 de la mañana y no antes del desayuno o antes del inicio de clases. El propósito, le mencionaba, del programa es poder contribuir a logros de aprendizaje. Y el desayuno, como bien su nombre se dice, tiene que ser antes de la actividad laboral, que en este caso nuestros estudiantes deben ser antes del inicio de clases. Entonces, para que ellos puedan observar que en esta institución, los padres y alumnos están comprometidos en consumir el desayuno antes del inicio de clases. Otros problemas que también hemos podido evidenciar, el poco compromiso para lo que tiene que ver complementación con verduras y hortalizas para la preparación de los alimentos. Consideramos que más que una realidad es una excusa. Como ve usted, aquí el tema a través del reciclaje de algunos insumos o materiales podrían también sembrarse algunas verduras y hortalizas, que en las comunidades de las visitantes a veces nos han dicho, no, como no tenemos aquí huerto, no hay cómo sembrar. O no tenemos terreno, no hay cómo sembrar. Entonces, consideramos que esta experiencia les pueda motivar para que también en sus escuelas mejoren el horario, mejoren la complementación con verduras y hortalizas. El compromiso de los padres, no solo que el Estado tiene que dar todo, sino como padres también ser responsables que la educación y alimentación de nuestros hijos también es una responsabilidad de los padres. Y para explicarle, el Comité de Alimentación Escolar está conformado tanto por directores como padres de familia. El director es quien lidera todo el servicio alimentario en la institución educativa, pero es a través de los padres, de manera única o de manera rotativa, los que preparan los alimentos. Entonces, es conveniente que no solo el director conozca, sino sea el papá, que muchas veces, o papá o padres de familia, los que son los responsables de la preparación, que puedan ver in situ y experimentar la experiencia de que sí es posible que los alimentos que entregue el programa Cali Barma sean preparados de manera aceptable y agradable para nuestros niños. Como bien usted lo está manifestando, esto es un trabajo en equipo que se viene realizando desde tiempo atrás, tanto con los padres, el alumnado y toda la plana docente. Siguiendo siempre las recomendaciones de nuestra supervisora, la señora Olga Huamán, quien ella ha sido un ente importante también para que alcancemos estos logros a nivel de la institución, en forma provincial y a nivel regional. Bueno, en realidad no es solamente desde el año pasado, venimos trabajando desde el año 2014, 15, cuando ya se dio el programa. Poco a poco, año a año, se ha ido incrementando para mejorar el servicio alimentario, ya que es una institución que cuenta con recursos económicos limitados. Es por ello que se nos ha limitado un poco en el avance del tiempo, pero nada es imposible, como usted lo puede observar, con el trabajo y la dedicación de un equipo. Claro, la complementación de los alimentos a nivel de programa es a través del huerto escolar, quien tenemos en la parte posterior y también con los productos de la estación que los padres de familia a nivel de, por turnos, van complementando estos alimentos. Estamos vivenciando el desarrollo del desayuno escolar, el desarrollo de las prácticas saludables en la preparación y en el consumo también del almuerzo, como también la higiene personal y la higiene previa al consumo de los alimentos. Como lo vuelvo a repetir, acá en la comunidad educativa, las relaciones humanas son muy, muy favorables, por lo que nos permite alcanzar logros como este y trazarnos metas para los futuros retos que se nos presenten.